Por no hacerle caso a mami Por no hacerle caso a mami Me metí en tremendo a mi Me dijo que no colear Y me fui a colear con ti Me dijo que no colear Y me fui a colear con ti ¿Quién fue? ¿Quién fue? Todo el mundo sabe Pero yo no sé ¿Quién fue? ¿Quién fue? Todo el mundo sabe Pero yo no sé Colé Colé Colé, 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 desde Caracas para el mundo. Pedra, la planita, eh, colé, colé. Si no deseas te llevaré un bello ciclo para bailar, te llenaremos de la pasión que tú dejaste en mi corazón. Ay, pedra mía, dime qué sientes cuando me paro, así de frente. Ay, pedra mía, dime qué sientes cuando me paro, así de frente. Guay, guay, si lo siento, guay, guay, un poquitito. Guay, guay, si lo siento, guay, guay, un poquitito. Ok, amigos, el coro dice, mamá no quiere que yo colé. Mamá no quiere que yo colé. Mamá no quiere que yo colé. Dile, 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 d Gracias por ver el video.